Pues miren, por una vez a lo mejor va a ir resulta que hay que darle la razón a este personaje nefasto, prófugo de la justicia, delincuente, criminal, etcétera, etcétera, cambiando simplemente una cosa. Vamos a ver, España no hace el ridículo, pero hay gente empeñada en hacer el ridículo por España. Y esa frase sí que es exacta. Vamos a ver, lo que está ocurriendo con este personaje no tiene nombre. Y demuestra muchas cosas. Demuestra la pérdida de peso internacional de España, grave no, lo siguiente. Demuestra que no tenemos líderes que estén en estos momentos peleando por España, sino líderes que pelean, y me estoy refiriendo a uno, a Pedro Sánchez, única y exclusivamente por permanecer en la Moncloa. Y que tenemos en estos momentos unas alianzas de gobierno que dan vergüenza ajena y propia. Y son alianzas de gobierno trazadas únicamente con un fin, que es precisamente el de conseguir que se perpetúe un señor llamado Pedro Sánchez. Con esas premisas lo que acaba de decir Carles Puigdemont es totalmente cierto, efectivamente. Al final determinados partidos están haciendo pasar una vergüenza más que considerable a todos los que nos sentimos, somos, nos consideramos y defendemos esa españolidad y el hecho de ser españoles. Efectivamente. A un país serio, háganse ustedes la pregunta, a un país que hubiese tenido peso internacional, peso en Bruselas, peso con Estados Unidos, peso ante Marruecos, ¿ustedes de veras se creen que le iban a haber estado rechazando un euroorden de detención de un personaje que a todas luces tiene que ser juzgado sí o sí? ¿Ustedes se lo creen? ¿Ustedes se imaginan que si las tornas se hubiesen cambiado y no fuésemos nosotros solicitando unas veces a Alemania, otras a Italia, otras a Francia, sino que hubiese sido el mismo caso, exactamente el mismo caso pero producido en Alemania o en Francia, ¿ustedes se creen que nosotros o Italia o cualquier otro país le hubiese negado la extradición inmediata? ¿Se lo creen? Yo no, ya se lo adelanto. Es decir, nosotros hemos perdido peso en todas las materias, hemos perdido poder adquisitivo, hemos perdido poder internacional, hemos perdido capacidad de presión, hemos perdido poder en Bruselas, hemos perdido incluso capacidad para negociar incluso alianzas energéticas de tránsito de la energía, hemos perdido todo y solamente hemos ganado una cosa, la perpetuidad de un personaje nefasto para España, que no es Carles Puigdemont, no, 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 es Pedro Sánchez. Si este señor tiene fuerza es única y exclusivamente porque cada vez que Carles Puigdemont tira de la cuerdita y tensa el panorama catalán, ¿quién es el partido que salta? Otro partido que es Esquerra Republicana. ¿Quién está ahí? Pere Aragonés. ¿Pere Aragonés es necesario para quién? Para Pedro Sánchez, para su continuidad en el sillón de la Moncloa. Cada vez que ocurre lo propio en el País Vasco, y estoy pensando en esa manifestación del multiasesino, etarra, mafioso, sanguinario, etcétera, etcétera, criminal, todos los calificativos que iban a poner, Enri Parot, una persona a la que se le imputaron 82 asesinatos, condenado a 4.800 años de prisión, a los que los proletarras decidieron homenajear, y por cierto, el Partido Socialista se puso de costado, ¿vale? Cada vez que ocurre eso, cada vez que hay una manifestación de este estilo, una vergüenza de este estilo, la cuerdita de la que tira Bildu llega hasta PNV, y la cuerdita de PNV tira de Pedro Sánchez. Es más, Bildu tira de la cuerdita de Pedro Sánchez, resultado, hacen lo que ellos quieren. Por lo tanto, y después de plantear esta ecuación, respóndanme ustedes, sí, ya sabemos perfectamente lo que es Bildu, una vergüenza absoluta, una colección de herederos de lo que son, bueno, ya sabemos perfectamente lo que es Esquerra, una colección de personas que están esperando el momento para destrozar España y pisotear la Constitución, ya sabemos lo que es Carles Puigdemont, el pequeño problema aquí no son todos los que ya sabemos que forman parte del panorama de los malos, no, 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 aquí el problema es que tienen enganchado por determinada parte del cuerpo a un señor que gobierna España. El problema de todos ellos, el problema de Puigdemont, el problema de nuestro ridículo, es un señor llamado Pedro Sánchez. Esta ecuación acaba en Pedro Sánchez. La clave de toda esta historia, imagínensela, acabar con esa persona que ha sido capaz de entregar España y vender todo aquello en lo que creemos todos, con tal de seguir él en el sillón, aunque a todos los demás nos destroce el problema, es Pedro Sánchez. Empezamos.